Con el fin de recaudar fondos para realizar algunas mejoras en la institución, el colegio llevará a cabo el próximo 15 de noviembre la segunda edición de la Recreativa Competitiva de Mountain Bike. En esta ocasión se podrá participar de la ruta larga de 25 kilómetros o la ruta corta de 15, donde se hace la invitación para que los niños participen del circuito. El evento dará inicio a las 9 de la mañana.